Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. El tema de hoy viene siendo la segunda parte del primer video que le ofrecí acerca del mal de ojo y tiene mucho que ver con el mal de ojo y es acerca de la envidia y de las personas envidiosas que tenemos en nuestra vida que a veces puede ser un amigo o un familiar porque una persona que no lo conozca no lo va a envidiar ni le va a desear mal. Le voy a dar 10 características de las personas envidiosas porque estas personas se pueden identificar muy fácilmente. Sea amigo, sea familiar, vuelvo y repito, un desconocido no lo va a envidiar a usted. ¿Por qué? Porque no le importa su vida y no es tan interesado en su vida, está más enfocado en la vida de ellos. Así que vamos ahora con las 10 características de una persona envidiosa. La primera característica de una persona envidiosa es, la persona envidiosa siempre piensa que usted está en competencia con ellos, que todo lo que usted hace, todo lo que usted compra, todo lo que usted tiene es competiendo con ellos. O sea, si piensan que usted le está dejando saber, tú no puedes tener esto, yo puedo pero tú no. La segunda característica de una persona envidiosa es, que piensan que todo lo que pones en las redes sociales, se trata de ellos, que ellos son lo primordial en tu vida. Si pones algo en Facebook, una foto, un quote, o sea, un tema, piensan que siempre es dirigido hacia ellos y siempre están diciendo, pero tú viste lo que fulano puso, tú viste, esto es tirándomelo a mí que está, es tirándomelo a mí que está. Siempre viven con esa inseguridad de que todo lo que usted hace es tirándole a ellos. La tercera característica de una persona envidiosa es que piensan que todo lo que has obtenido, todo lo que tienes, sea casa, carro, lo has obtenido ilegalmente. Nunca, nunca te dan el mérito de que lo has conseguido con el sudor de tu trabajo, con tu sacrificio y tu esfuerzo. Si tienes una casa, esa persona tiene mal crédito y ¿cómo pudo comprar esa casa? Pero esa persona nunca ha trabajado o esa persona no tiene dinero con qué comprar esa casa. Si tienes un auto, eso fue fiado que lo cogió, ahora tiene esa deuda encima, porque no piensan que tú eres capaz de obtener un auto, comprarlo o como sea que lo hayas conseguido, siempre se piensan que es de una mala forma. O vende droga o está haciendo algo ilegal. También, si tienes una pareja que te quiere, que te adora, sea tu esposo o tu esposa, dicen ese. Ese que no mira a otra mujer es porque lo tiene a base de brujería. Algún amarre le ha hecho que ese hombre no mira a otra mujer, ese hombre es fiel y ciego con esa mujer. Y si tienes una mujer, sea si el hombre es mayor o tiene una mujer joven, tiene que ser que le está dando dinero o lo compró. Algo le está dando, pero eso no es legal. Esas son las palabras que usan. Eso no es legal. O ese hombre está con ella por dinero o esa mujer está con ese hombre por dinero. Nunca piensan que puede ser por algo positivo. La característica número 4 del envidioso es que se convierte en tu fan número 1. Te sigue en todas las redes sociales. Te sigue en Twitter, te sigue en Instagram, te sigue en Facebook y es la primera persona que se levanta tempranito a ver tu foto. Simplemente a ponerle un no like. O simplemente a criticar o juzgar. Pero mira que gorda está. Ay, pero no se miró antes de tomarse esa foto. Pero mira que fiesta, mira que vieja está y acabada. Pero mira fulana y anda enseñándole en el celular la foto tuya a todo el que le hace caso. Pero mira, ¿viste el video que puso? O viste, está de viaje. O viste, hizo esto o lo otro. Pero mira la bailando. Pero mira, ¿se cree que es joven? Siempre tienen algo que criticar o opinar. Te digo, son los fan número 1 y esos méritos hay que dárselos y hay que dar las gracias porque son los que nos hacen importante. Esos, los que se llaman los haters, los envidiosos, son los que nos hacen importante a nosotros porque somos el tema de todas las conversaciones. Si van a una fiesta, de una vez abren el celular, pero mira fulana, mira el vestido que tiene puesto. Mira esto, mira lo otro. Siempre tienen una crítica, pero su vida entera se revuelve alrededor de la tuya. Desde que se levantan hasta que se acuestan, están buscando en el Instagram, en el Facebook, foto tuya. Por eso siempre le advierto a ustedes, tengan mucho cuidado porque la mayoría de estos envidiosos le cogen copia de su foto. Y ya ustedes se imaginan lo que pueden hacer con eso, que después eso será otro tema. Característica número 5. El envidioso siempre te va a culpar de su fracaso, no reconociendo ni sabiendo que sos responsable por su vida. Que se pasan tan pendiente a la tuya, o sea, a lo que tú haces, a dónde vas, a dónde vienes, lo que compra, lo que no compra, que se descuidan de la de ellos y la de ellos se le cae encima. Cuando usted vive pendiente a la casa ajena, la suya se la comen los ratones. Hay que enfocarse en la vida de uno. Es la única forma de progresar, de adelantar en la vida, dedicar esa atención, esa energía a nuestra vida, cambiar lo que no, lo que queremos cambiar y atraer a nuestra vida, lo que queremos atraer. Nada de nadie nos pertenece. Dios le da a cada cual lo que se merece de acuerdo a lo que uno siembra. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra bien y agradecimiento y bendice lo que la otra persona tiene, Dios le multiplica lo de usted. Ahora, si se dedica a enfocarse a la vida de la otra persona, se le va a pasar la suya por encima. Característica número 6 del envidioso. El envidioso si te ve con un buen trabajo, dice pero yo pude tener esa oportunidad y yo le di chance, yo le dije a esa persona ese trabajo y mira me lo quitó. No, todo es de acuerdo a tu experiencia y a lo que tú puedas dar y brindar. Nadie, vuelvo y repito, le quita a nadie lo de nadie. Característica número 7 del envidioso. El envidioso nunca, jamás va a reconocer que es envidioso. Si usted tiene un amigo envidioso y usted lo nota y usted le dice, bueno, yo me estoy dando cuenta que tú nada más vives pendiente de la vida de esa persona, que vives en las redes sociales pendiente a todo lo que esa persona hace. Tú no crees que le estás dedicando demasiado tiempo enfocándote en esa vida. Y yo he visto personas así, que nada más se pasan en las redes sociales mirando la vida de otro y lo que hace el otro. No para dar buenos comentarios, sino para juzgar y criticar. Pero la persona envidiosa nunca se va a dar cuenta ni nunca lo va a reconocer. Va a decir yo, ¿y qué tengo yo que envidiar a esa persona? Si mírame a mí, yo me veo mejor que esa persona. Mira donde yo vivo. Entonces agradece lo que tiene. Agradece todo lo que Dios te ha dado y deja de enfocarte en la vida ajena. Característica número 8 del envidioso. El envidioso se convierte en un investigador profesional. Investigando tu vida completamente. Acercándose a amistades tuyas para preguntarle acerca de tu vida. Y tú te piensas que lo que esta persona consiguió legal. Tú no crees que estarán vendiendo droga. Siempre van a estar acercándose a tus familiares también. Haciendo amistades con tus familiares para investigar tu vida. Buscando y averiguando a ver si tu pareja te está haciendo infiel. Siempre todo lo que busque esa persona envidioso es perjudicarte buscando cosas negativas acerca de ti. Y si no la hay, se frustran. Característica número 9 del envidioso. La persona envidiosa se le hace muy difícil aceptar el triunfo y los logros de otra persona. No le dan méritos a nadie. Absolutamente a nadie. Esta persona si usted se le acerca y le dice pero tú viste lo que logró. Fulena de estar compró su casa. Compró un auto. Se casó. Que se casó. Pero tú no crees que ella ya está muy vieja. O será por negocio o será por algún interés. Compró su casa. Eso está raro. Pueblo y repito. Tiene que estar haciendo algo ilegal. Compró un carro. Ay, ya se está metiendo en deuda porque esa tiene deuda hasta la cabeza. Nunca te van a dar los méritos que te mereces. Característica número 10 de la persona envidiosa. Algo que hay que reconocer es que el envidioso siempre va a seguir siendo envidioso. Lamentablemente la persona envidiosa no cambia. ¿Cuál es el consejo? Ya que llegamos a la número 10 a dejarse de esa persona. Yo soy una persona que me gusta darle segunda oportunidad a las personas. Si una persona trae daño se le perdona. Pero lamentablemente en este mundo que vivimos hay personas que no cambian. Hay personas que usted le puede dar una oportunidad segunda, tercera y siguen igual. Y si lo vuelves a dejar entrar a tu vida lo que pueden hacer es destruirte. Porque la envidia destruye. La envidia es otra forma de brujería igual que el mal de ojo. El envidioso es lo que va a ir a tu casa a fijarse en lo que tienes. A fijarse en cómo tu pareja te trata. Si estás sola, si estás acompañada, si tienes para comer, si no tienes para comer. El envidioso, aunque cambie y quiera ser cordial contigo, en un momento u otro vuelven a salir esos celos. Ese monstruo verde de los celos de nuevo. Puedes identificar estas cosas porque a la persona envidiosa le cambies rostro. Cuando tú le das una noticia buena, cuando tú le dices algo bueno que te sucedió, en la cara se le nota. Esto se ve porque se nota la alegría farsa o se quedan pasmados y no saben qué decirte. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a felicitar a las personas. No están acostumbrados a decir que Dios te bendiga, que Dios te siga prosperando y trayendo más cosas buenas a tu vida. Estas personas lamentablemente no cambian. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente alejarnos de esta persona. Lamentablemente hay que alejarse. ¿Por qué? Porque como dije, estas personas no cambian. Y estas personas, la envidia es tan y tan grande que no van a descansar hasta que no te vean destruido, hasta que no te vean al nivel que ellos están o ellos estén más superior que tú. Porque no aceptan que estés más alto que ellos. Siempre quieren que las personas estén debajo de ellos. La persona envidiosa siempre quiere que el otro esté abajo. Ni a ellos sea que lo veneren, que lo busquen y le den los méritos. Estas personas no van a aceptar nunca, nunca tu progreso. Eso hay que entenderlo. No se le desea mal, simplemente se dice que Dios lo bendiga, pero tengo que alejarme de esta persona. ¿Por qué? Porque cuando estas personas están cerca de nosotros, las cosas no nos van bien. La envidia causa que nos estanquemos. La envidia causa que las cosas en nuestra vida se pongan lenta porque nos llenan de energía negativa. Estas personas envían una vibración negativa a nuestra vida y lo que sucede es que causan dificultades en nuestra vida. Y no estancan, no crean problemas. ¿Por qué? Porque donde están ellos están con esa vibración, que es una vibración baja y muy negativa. Ahora cómo nos podemos proteger. En el video que hice anterior le hablé que es la misma protección del mal de ojo. Su ojo o un azabache, su pulsa de azabache, su pulsa roja. Siempre, siempre protegerse. Porque estas personas envidiosas envían una energía muy y muy fuerte. Hay personas que envidian tanto que esta envidia se puede convertir hasta en un odio que puede destruir su hogar, su familia o cualquier otra cosa que usted haya logrado en su vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Siempre hablo de la importancia de la protección, de cuidarse, de protegerse, de tener mucho cuidado a quien usted deja entrar en su corazón y en su hogar. Hay que cuidarse bastante. Ahora mismo en el mundo existe mucha envidia y mucha traición y hay personas que son hasta capaces de matar a otra persona simplemente por envidia, simplemente porque usted progresó, simplemente porque usted se atrevió a hacer lo que ellos no se atrevieron a hacer. Y es crecer, desarrollarse y lograr esas cosas que quieren lograr. Lo único que tienen que hacer es cansarse de su situación y decir yo voy a salir adelante y voy a progresar. No mirar ni para la izquierda ni para la derecha. Enfocarse hacia adelante, ni siquiera atrás, ni mirar lo que está haciendo el otro. Enfóquese en su vida, que es lo más importante. Cuando vemos que alguien ha progresado, que Dios lo bendiga. La bendición trae muchos, muchos beneficios. Hay que cuidarse porque la envidia va de mano con el mal de ojo. Así que es importante limpiarnos, alejarnos de personas negativas porque en realidad a estas personas no las podemos ayudar. Aunque tratemos de ayudarlo, aunque tratemos de sobrellevarlo y tratar de buscar esa parte buena que cada persona tiene, a veces no la encontramos. Porque estas personas tienen que pasar por esa experiencia y a veces chocar tierra para poder levantar cabeza y convertirse en persona más humilde. Espero que estos buenos consejos lo ayuden y espero que estas 10 características de la persona envidiosa a ustedes no se le olviden para que lo puedan detectar en su vida, sea amigo, sea familiar o sea quien sea. Y acuérdense, la envidia nunca va a venir de una persona desconocida. Siempre va a venir de alguien que lo conoce usted de cuando no tenía nada y lo ha seguido durante su vida hasta su progreso. Y si esa persona se quedó en el mismo lugar y decidió no progresar porque todo es una decisión que tenemos que tomar en nuestra vida, entonces no queda más que alejarnos de esa persona. Así que espero que estos consejos lo ayuden, se cuiden, se protejan. Si desean algún azabache, alguna protección pueden encontrarlo en mi website www.evespiritualhealer.com. Si tienen alguna pregunta pueden ponerlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto le contesto. Acuérdense, límpiense, protéjanse y cuídense. Que la envidia está a la orden del día. Dios me lo bendiga y luz y progreso para todos.